Mohamed Abdelkrim el Jatabi, perteneciente a la tribu de los Beni Uriagel, se había convertido en un mito para los rifeños. Formado como periodista en Melilla, donde trabajó como editor en el periódico El Telegrama del Rif, fue como su padre un colaborador cercano a las autoridades españolas. Pero el objetivo de Abdelkrim era la independencia del Rif. Consiguió aglutinar las dispersas tribus de las montañas y se proclamó líder del ejército que inició la Guerra del Rif. El conocimiento del terreno montañoso y de las técnicas de guerrilla daban una superioridad enorme a los rifeños. Pero los militares españoles, convencidos de su superioridad, decidieron contraatacar bajo el mando del general Silvestre para aplacar lo que ellos consideraban una simple revuelta de cabecillas tribales. En 1921, las tropas de Silvestre avanzaron desde Melilla, descuidando la retaguardia en una maniobra torpe y suicida, que causó numerosas bajas entre los españoles. El día 22 de julio de 1921, las tropas de Abdelkrim atacaron en anual e infringieron una dantesca derrota al ejército español. Silvestre y la mayoría de los oficiales murieron en la batalla y los soldados, desprotegidos en su retaguardia, huyeron sin orden y aterrorizados por la fiereza de las jarcas rifeñas. En su desesperada huida, algunos supervivientes se creyeron salvados al llegar al campamento de Monte Arruitt. La posición de Monte Arruitt, asediada por los cuatro costados, estaba defendida tenazmente por 3.000 efectivos bajo el mando del general Navarro. Sin agua ni alimentos, Navarro decidió rendirse el 9 de agosto de 1921. Cuando tras negociar la rendición salieron de la fortaleza, los españoles vieron aterrados cómo se abalanzaban sobre ellos los sitiadores en una carnicería sin precedentes a la que muy pocos sobrevivieron. En los 18 días de la campaña de anual, murieron más de 13.000 soldados españoles. Tras la masacre del Monte Arruitt, las tropas de Abdelkrim continuaron su avance imparable, que les llevó a las puertas de Tetuán. En el Rif se estableció un sistema de alianzas estables de la mayoría de las tribus. Se creó un gobierno presidido por Abdelkrim, que instauró bandera y moneda propias. El emir veía cercano su sueño de establecer la República Independiente del Rif, fuera de la autoridad de España y Marruecos. El gobierno español encargó al general Juan Picasso que investigara las razones de la catástrofe. Las conclusiones del conocido como Informe Picasso fueron determinantes. Los errores y la conducta de los jefes militares habían provocado miles de muertos en el desastre de anual. En la península se enfrentaron los partidarios de abandonar Marruecos y los que clamaban por la venganza. Esta fue una de las razones que obligaron a que en 1923 Alfonso XIII asumiera el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera, que instauró una dictadura militar. La primera intención de Primo de Rivera era ordenar un repliegue en el protectorado. Los generales Millán Astray y Keipo de Llano y el joven teniente coronel Francisco Franco formaban parte del núcleo duro de los militares africanistas. Ellos se enfrentaron abiertamente a Primo de Rivera y le obligaron a un cambio de postura. El dictador ordenó iniciar una contraofensiva con todos los medios a su alcance. En septiembre de 1925 se efectuó el desembarco en la bahía de Alucemas que partió en dos mitades el ejército rifeño. Participaron medio centenar de barcos, la aviación, la legión y las tropas de regulares. La venganza fue terrible y los horrores de la guerra se mostraron con toda su crudeza. Los continuos bombardeos de la aviación con armas químicas contra las cábilas habitadas por civiles provocaron el pavor entre los rifeños en un terrible antecedente de la guerra de destrucción masiva. A la batalla de Alucemas se unirían dos causas vitales para que la guerra de África concluyera. Las malas cosechas de 1926 provocaron una hambruna entre los habitantes de los poblados y la incorporación de las tropas francesas abrió un nuevo frente al sur. Finalmente, tras la alianza de Francia con España y el fracaso de la conferencia de Eugsta, Abdelkrim se rindió a los franceses al finalizar la primavera de ese año. La caída de su emir desmoralizó a las tropas. La ciudad santa de Sahuen cayó pronto en manos de los españoles y en ella entró victorioso el general Sanjurjo, dando un golpe definitivo a la contienda. Derrotados, los soldados musulmanes entregaron sus armas en un doloroso final para aquel sueño de una guerra santa de la que podía haber nacido la República Independiente del Rif. Sanjurjo, que había sido nombrado alto comisario por su amistad con Primo de Rivera, declaró solemnemente el final de la guerra el 10 de julio de 1927 e invitó al rey Alfonso XIII a visitar el Marruecos español ya pacificado. También el jalifa, en representación del sultán de Marruecos, rindió honores al general Sanjurjo. La nueva época, conocida como la paz colonial, confirmaba a Tetuán como capital del protectorado. ¡Gracias!